ahora va a este este ahora vamos a buscar a los otros este es nuestro huevo insignia que no ahí está mira ahí tiene el pedacito de huevo lo ves es muy complicado mover el yo te digo algo me parece que tenía razón me parece que este está muerto y mirá el tamaño de este viste y fijate el color de este a ver ahí hay otro mirá 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 Mira eso, a ver, como le saco el reflejo. Ahí está, a ver, ahí, vamos a ver.